Producimos choritos media concha para exportación, principalmente a Europa. Este proyecto nos sirvió para ir reforzando nuestro inicio de proceso y el inicio de la planta propiamente tal. Y nos sirvió de apoyo, un muy buen apoyo, para ingresar al mercado. Hoy día ya estamos exportando a España, Francia, también estamos entrando a Grecia, algo a Corea y esos son nuestros mercados.